La califican como la mejor temporada turística en la historia del país. Destacan el número masivo de turistas internacionales que alcanzó los 107.919 visitantes, superando así la meta trazada de 101.000. Este es un crecimiento del 9.4%. Este es el mejor crecimiento que hemos tenido durante los últimos 7, 8 años y nunca antes se había tenido este crecimiento, por eso quería compartirlos con ustedes. Y esto se reflejó en la divisa por turismo que crecieron un 13.4% con relación al año anterior, alcanzando la cifra más alta de la historia en el territorio según las autoridades. Nuestros ingresos turísticos en esta temporada llegaron a 70 millones de dólares. La proyección era por supuesto mucho menos que esto. Y en ese sentido, nuestros ingresos desde el 2014 y desde el 2015-2016, hemos ido aumentando sosteniblemente desde el 7% al 14%. En su mayoría fueron estadounidenses, guatemaltecos, hondureños, mexicanos y costarricenses. El balance también incluye a quienes optaron por hacer turismo en los parques recreativos de Listu, unos 764.000 visitantes. En el 2015 recibimos 269.485 dólares y ahora en el 2016, 323.361, que nos significa pues un crecimiento del 20%. La ocupación hotelera se centró en la playa, montaña y hoteles rurales. Las autoridades destacaron el beneficio que esto trae en oportunidad de empleo. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cuchco.